Silvia Nadine Gutiérrez, joven, diputada suplente y miembro de la Comisión Ejecutiva del MRS, dice Los jóvenes solidarios asesinados en Iglesia El Calvario de León no murieron para que se siga reprimiendo a jóvenes y ancianos que demandan una causa justa. Este 19 de julio celebramos luchando por un Nicaragua con justicia social.